Shadows of the Dam A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay cabrón! ¡Hasta paró antes! Si supiste como estuvo lo del crepúsculo al amanecer Toda la primera parte que está verguísima la dirigió Quinty Tarantino A la mitad de la película dijo ¡Ay! ¡No! ¡Me da hueva! Y aparte... ¡Ay no! ¡Ya me voy de vacaciones! Tengo otro proyecto que está más chivón que se llama Jackie Brown Este... ¡Me voy a ir a Los Ángeles! ¿A quién se lo dejo para que termine la película? ¡Compadre! Así de... ¡El primer pendejo! ¡Tú! ¿Cuál es el primer pendejo? ¡Si fue compadre! ¡Si fue compadre! Y se la da Robert Rodríguez y Robert Rodríguez dice ¡Claro! ¡No te preocupes Quinty! ¡Yo aquí la termino y todo! Ok, entonces todas estas cosas chingonas habían pasado hasta ahorita Mira, lo último que hice fue de hablar a Salma Hayek Una memoria y que empezara a bailar Entonces mi visión de Robert Rodríguez es A ver, hasta este punto es la película perfecta Y después tengo a Salma Hayek antes de que se convirtiera en lo que es hoy en día Entonces tengo la película perfecta Y además me la está dejando Quinty Interactivo con Salma Hayek semidesnuda Con una serpiente gigante en la espalda ¿Cuál es el movimiento lógico para hacer ahora? ¡Claro! ¡Todos son vampiros! No, y aparte la continuidad con la historia O sea, venimos armando todo Ahora todos son vampiros Y nos van a matar a todos El papel de Harvey Keitel En todo lo que es la primera parte de la película Es un personaje memorable Que yo creo que Robert Rodríguez es responsable De que Harvey Keitel no haya recibido un Oscar Por el crepúsculo al amanecer hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!